cómo hacer un draw o qué pasa por ejemplo si una bola está en green y la otra desde fuera golpea a la que está en green qué longitud de varilla es ideal para mi altura bueno pues estas dudas y más si tú quieres me las puedes dejar en este comentario de este vídeo porque es una nueva sección que voy a hacer en el canal en esta comunidad para poder ayudaros un poquito más podéis preguntar lo que queráis que cada ciertos ciertas semanas mínimo una vez al mes voy a subir un vídeo donde podéis dejar vuestras preguntas de todo tipo dudas técnicas dudas de material dudas de reglas y si no lo sé se lo comentaré a alguien para que me eche un cable comentar alguna noticia por ejemplo ángel hidalgo que ganó el open de españa decir oye pues enhorabuena ángel fantástico si queréis decir lo que queráis que tenéis un pequeño altavoz donde yo voy a dar cobertura o resolver dudas así que si tienes tu duda o quieres dejar cualquier comentario yo en este campo y lo recomiendo me gusta mucho o fui a este campo y no me trataron bien también cualquier cosa déjamelo aquí abajo en los comentarios y en unas semanas te respondo ya sabes deja aquí las dudas que tienes a tu profesor de cabecera nos vemos en el siguiente vídeo